Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegó el día más pronto que nunca, yo creo que nunca había salido tan pronto toda la información de la nueva colección de Magic. En este caso hablamos de las cavernas perdidas de Ixalan, que salen oficialmente el 14 de noviembre en Magic Arena. Pero hoy día, 4 de noviembre, tenemos ya todas las cartas reveladas. Así que ya sabéis lo que toca. Los próximos días vamos a analizar toda la colección color por color. Vamos a comenzar hoy con el color blanco, mañana el azul, negro, rojo, verde... Haremos cartas multicolores y ya el último día, pues artefactos y tierras. Bueno, como suele ser habitual, no he leído nada de la colección. No conozco ninguna de las cartas, o sea que lo que vais a ver es... Bueno, alguna carta he visto, pero a lo mejor de las 250 y pico cartas que tiene la colección, a lo mejor he visto 10 o 15. Así que voy totalmente ignorante de todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, como siempre, prácticamente, ¿verdad? Súper ignorante del todo. Y vamos a leer todas las cartas, vamos a comentarlas. Va a llevar tiempo, vamos a hacer un color cada día. Va a ser más o menos un vídeo de una hora. Voy a intentar que duren en torno a 50 minutos. Voy a intentar ir rápido, todo lo rápido que pueda. Y me voy a centrar, ya sabéis, en comentar las cartas desde el punto de vista de estándar, ¿de acuerdo? Más bien pensando en Magic Arena. Si hay que hacer algún comentario sobre otros formatos, lo intentaré hacer, aunque mi desconocimiento ahí es todavía más amplio, ¿no? Pero intentaría hacerlo. Y tampoco voy a hablar específicamente delimitado, porque posiblemente, más adelante, haga un vídeo específico de formato limitado con estas cartas. Pero bueno, haré algún comentario, si voy por encima delimitado, si es que hace falta. No conozco las cartas, voy totalmente virgen. Perdonad mi ignorancia, perdonad también si cometo algún tipo de error al leer las cartas. Tienen muchísimo texto y puede que cometa algún error al leerlas. Puede ser, estoy aquí solo ni nadie ayudándome. Y van a ser muchas, muchas horas aquí leyendo miles de líneas de texto. Así que podría cometer algún error, pido disculpas. Y también que sepáis que es mi opinión sincera y subjetiva y personal. Y sobre todo también es la primera vez que voy a ver las cartas. Así que, totalmente virgen. Y espero que, como muchos de vosotros, también lleguéis vírgenes aquí a la colección de las cavernas perdidas de Ixalan. Que no sepáis nada y podamos, como siempre, como todas las colecciones nuevas que salen de Magic, vivir una gran experiencia juntos y en familia. Así que venga, no me entretengo más. Vamos a comenzar. Vamos rápidamente. Primera carta, color blanco, a la guía del minero. Por mana blanco tenemos una criatura que es 1-1, Vuela Vigilancia. Esta creo que ya la vimos precisamente la semana pasada con uno de los adelantos. Y es una carta que me gusta. Porque sí. Porque por uno es un 1-1 que hace dos cosas. Vuela Vigilancia. Y que tiene una tercera cosa. Me parece espectacular. Cuando muera, además, la criatura objetivo que controlas explora. Recordemos que la habilidad explorar salió en la Ixalan original. Y dice que muestras la primera carta de tu mazo. La pones en tu mano si es tierra. Pero si no es tierra, le pones un contador más 1-1 a la criatura. Y luego devuelve la carta a su sitio. O sea, es decir, al top del mazo. O la dejas en el cementerio. Lo que tú quieras. La puedes dejar en el top del mazo o en el cementerio. La carta es muy buena. O sea, es una carta que es, por cierto, común. Cuidadito porque el símbolo común se confunde mucho con el símbolo del poco común. E incluso con el raro. Y el raro con el mítico. Es un caos este símbolo de expansión. Pero siempre os podéis fijar en la esquina inferior izquierda. Que veréis la C de común. ¿Vale? O la U de Uncommon. Que es infrecuente o poco común. O la R de raro. O la M de mítico. Bueno, en el caso. La carta me gusta mucho. Evidentemente es una carta que va a ver algo de juego en estándar. ¿Sabéis por qué? Por los mazos blancos agresivos. Es una carta que puede ver juego en estándar. ¿De acuerdo? Para el imitado también me parece que es bastante buena. Es una carta bastante jugable. Y me gusta verla para mazos devoladoras. El problema de los mazos agresivos blancos estándar hoy en día. Es que son todos o de humanos. O de soldados. O de caballeros. Quiero decir, con una temática tribal concreta. Así que no sé si esto llegará a ver juego. Pero desde luego es una buena criatura para mazos tipo white win y monoblancos agresivos. A la arena planeador. Por 6 es un 3-5. Dinosaurio. Hay muchos dinosaurios en esta colección. Vuela. Vale. Por 6 es un 3-5. Vuela. Es pequeñísimo. O sea, no es para jugar en estándar. Dice que cuando entra en juego ganas 3 vidas. Y tiene la habilidad ciclo de llanura. Ciclo de llanura vuelve desde... Bueno, no sé desde cuándo vuelve. Cuando fue la última vez que salió. Pero la habilidad ciclo y ciclo de llanura. Concretamente son de embestida. Del bloque de embestida. Estamos remontándonos al año 2002. Si no recuerdo mal. O sea, hace más de 20 años que existe esta habilidad. Y es simplemente descartas la carta de la mano. Si fuese ciclo, simplemente pagas 2, la descartas y robas una carta. Pero al ser ciclo de llanura, buscas en tu mazo una llanura. La pones en tu mano y barajas el mazo. Por cierto, carta de llanura no dice tierra básica llanura. Sino cualquier tierra que tenga el tipo llanura. Es importante porque puedes buscar una tierra triple con el tipo de llanura. Por ejemplo. Que sería un caso bastante interesante. Igualmente, esta carta no es buena para construido. Porque aunque ciclo de llanura es una habilidad muy buena. Luego tienes un bicho que no vas a jugar nunca en construido. Es una carta diseñada para formato limitado. Donde por cierto me parece bastante buena. Porque bueno, te da una llanura si la necesitas. O si no, pues bueno, un pino gordo que vuela. Y que te da 3 vidas. Arco de Oteclan. Volumen a blanco. Artefacto. Que dice que cuando entra en juego adivinas 2. Vale. O sea, de momento, por cierto, adivinar. Miras las 2 cartas del top del mazo. Y las puedes dejar arriba o abajo del mazo. En el orden que tú quieras, como tú quieras. Esas 2 cartas vas a hacer con ellas lo que quieras arriba o abajo. Vale. Me imagino que tiene algo más, ¿no? Debajo pone elaborar con artefacto. Esto es nuevo. Así que vamos a leerlo tranquilamente. Porque no tengo ni idea de en qué consiste. Por 3. Exiliar este artefacto. Exiliar otro artefacto que controlas. O una carta de artefacto de tu cementerio. Regresas una carta transformada bajo el control de su propietario. Ah, perdón. Lo he leído mal. Regresa esta carta transformada bajo el control de su propietario. Activa la habilidad de elaborar. Solo como un conjuro. Es decir, tú juegas el arco de Oteclan. ¿De acuerdo? Adivinas 2. Y posteriormente puedes elaborar dicho artefacto. Puedes elaborar este arco de Oteclan. Pagas 3, lo exilias y además como coste adicional tienes que exiliar o bien otro artefacto que tengas en mesa u otro artefacto que tengas en el cementerio. Y entonces se transforma en una criatura de artefacto. Golem. Levitante de Oteclan. Que es un 1-4 vuela. Siempre que el Levitante de Oteclan ataque la criatura atacante objetivo sin la habilidad de volar, gana la habilidad de volar hasta el final del turno. ¿Vale? Es una carta... Al menos esta parte, el reverso de la carta, es una carta bastante típica en limitado y que suele ser buena en limitado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mana has pagado? Has pagado 1 más 3. Es 4 en total para haber hecho adivinar 2 con el sobrecosta adicional de exiliar otro artefacto de tu juego o de tu cementerio. Va a tener un 1-4 vuela que al atacar da volar a otra criatura que no vuele. Es una carta muy normalita, pero es buena en limitado. O sea, es una carta para jugar en limitado al igual que la arena planeador. Ya sabéis que las cartas voladoras en limitado pues marcan bastante la diferencia y son importantes. Vale, bien. Primera línea de cartas blancas normalitas. Más bien diseñadas para limitado. Y por cierto, las 3 cartas volaban. Es interesante que las 3 primeras cartas que hayamos analizado vuelen. Vale, Arqueólogas Oltec. Vale, por 5 es un 4-4. Cuando entran en juego, eliges una de las 2 opciones que tienen. O bien regresas un artefacto de tu cementerio de tu mano, o bien adivinas 3. Otra carta diseñada claramente para limitado. Su poder para estándard es demasiado flojo. Hoy en día en estándard, esta carta tendría que ser por 5, un 8-8 vuela a arroya y además su habilidad. O sea, no es suficientemente buena para ser jugada en estándard. Pero sí que es buena para limitado. Aspirante zarpa de hierro. Por 2 es un 1-2 que cuando entra en juego pones un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo. O sea, él por sí mismo, pero ese contador más 1-1 es por 2-1-2-3. Sigue sin ser suficiente para estándard. Sin embargo, la temática de contadores más 1-1 a veces es jugable. A veces hay algún mazo de contadores más 1-1-1. De hecho, la semana pasada aquí al canal os traje un mazo de contadores más 1-1-1. Y este aspirante zarpa de hierro podría llegar a tener sentido en un mazo de contadores más 1-1-1. Sin embargo, es una carta también igualmente diseñada para limitado. En limitado dices, bueno, pues juego por 2-1-1-2 y le doy un contador más 1-1 a mi voladora. O a mi criatura que daña dos veces. O a mi criatura que arrolla o lo que sea. Es una carta que es buena para limitado. El poder distribuir un contador más 1-1-1. Si se lo pones a sí mismo, no está mal. Por 2-1-2-3 para limitado. Y estoy hablando mucho de limitado cuando he dicho que no iba a hablar de limitado. Pero bueno, como digo, es una carta mediocrilla, mediocre, para estándar. Pero que en un mazo muy específico de contadores podría llegar a haber juego. Colonia de murciélagos. Por 3, encantamiento. Cuando entra en juego creas un murciélago 1-1-1-1 por cada maná de una cueva usado para lanzarla. Vale, no sé qué es eso de las cuevas. A lo mejor sí que ha habido alguna cueva previamente en la historia de Magic. Pero obviamente es un subtipo de tierra. Habrá unas tierras que sean tipo cueva. Y entonces, si pagas esta colonia de murciélagos con cuevas, pones una ficha, un token 1-1 volador de murciélago por cada cueva usada para pagar el coste. Pongamos que se pueden girar 3 cuevas para pagar el coste de este hechizo de coste 3, pues por 3 pondrías 3 tokens 1-1. Si es posible, me parece que es muy buena carta. Si por 3 pones 3 1-1 voladores, la carta sería buenísima. Si pones 2 voladores 1-1, pues ya no sería tan buena. Es un encantamiento de todas maneras. Dice, seguimos, siempre que una cueva entre al campo de bate de abajo tu control, pon un contador más 1-1 sobre la captura objetivo que controlas. No sé cuántas cuevas va a haber y no sé cómo de fácil va a ser pagar este coste con cuevas, pero la carta es buenísima. O sea, si hay, o sea, la carta es buenísima. Como digo, si hay muchas cuevas, se puede pagar con muchas cuevas y luego vas a seguir jugando cuevas. Esta carta me parece que es muy, muy buena. Es infrecuente, por cierto, veis como el símbolo es difícil de diferenciar. Cuando los tienes uno al lado del otro y lo dices, dices, ah, sí, sí, es claramente, pero esta es común, claramente, esta es poco común, claramente. Pero si la ves sin mirar una común al lado, a lo mejor te confundes, ¿vale? Es fácil confundirse con este símbolo. La U de Uncommon. Infrecuente en español sería la traducción literal. Siempre se han llamado infrecuentes hasta hace unos 10 años o así, o 15 años aproximadamente, de forma oficial, donde cambiaron el nombre en español a las infrecuentes las pasaron a llamar poco comunes. Yo prefiero infrecuente, que es la traducción literal, pero bueno. Vale, de momento, las seis primeras cartas que hemos visto han sido comunes o poco comunes y más bien orientadas hacia limitado, excepto esta carta de las cuevas, que me parece que... A ver, me parece que esta carta de las cuevas, la colonia de murciélagos, podría generar un arquetipo entero en torno a ella, ¿eh? Me parece que puede ser muy buena esa carta si hay tantas cuevas como necesita para funcionar. Corre albor de Kinjali. Vamos a decirlo así, no Kinjali, que es lo que pone en español. Voy a decirlo como si fuese en inglés, Kinjali. Bueno, pues por tres tenemos un 1-1 daña dos veces, que además es humano, o sea, podría entrar en un mazo de humanos si esto es bueno, y que cuando entra en juego, explora. O sea, que es potencialmente o bien un 2-2 daña dos veces, o bien te da una tierra. No me parece mala carta, lo que pasa es que, a ver, para entrar en mazos de humanos, yo creo que no da el pego, no da el corte, no pasa el corte, porque ya hay tantos humanos tan buenos que no creo que este sea especialmente bueno. Pero, esta carta podría tener cierto interés si es que hay un mazo con la habilidad de explorar. En cuanto haya una carta que digas, cada vez que exploras robas una carta, adentro con el corre albor de Kinjali, es un ejemplo, ¿vale? Entonces, la carta no me parece mala del todo, pero es la típica. Como la que os he dicho antes de, bueno, la carta no es buena para construido, pero si encuentras su mazo específico, por ejemplo, la de antes era de contadores más 1 más 1, pues adelante. Y esta, si encuentra un mazo que pueda aprovechar su dañar dos veces, o el hecho de ser humano, o su habilidad de explorar, pues esta carta no es infinitamente mala en construido, es jugable en un mazo muy específico. En limitado esta carta es bastante buena, porque la ventaja de cartas para una tierra, si tienes un poquito de suerte, o si no, pues un 2-2 daña dos veces, en limitado es muy bueno, ¿eh? En limitado un 2-2 daña dos veces, por tres semanas, estaría muy bien. La verdad es que la carta es buena para el limitado. Defensora del cielo interior, y llegamos a la primera rara de la colección. Se ve claramente, yo ahora mismo sí estoy viendo claramente el símbolo dorado, si no, tenemos la R aquí abajo de la izquierda, por 1 es un soldado humano, o sea, para el mazo de humanos o para el mazo de soldados, para el que tú quieras de los dos mazos, entran los dos. Un 1-2 que, mientras tengas tres o más, no, mientras tenga ella tres contadores sobre ella, no dice contadores más 1 más 1, o contadores de aceite, o contadores de veneno, o contadores de lo que sea, contadores de cualquier tipo, ¿eh? Contador, bueno, pues tiene las habilidades de volar y vigilancia, ¿vale? O sea, es un 1-2 que puede ganar volar y vigilancia si tiene tres contadores sobre ella. Vale, no suena nada mal. Tirar tres criaturas y o artefactos enderezados que controlas. Criaturas en una white win y mazo tipo blanco agresivo con muchos bichillos, es fácil que tengas tres criaturas. Artefactos podrían ser fichas de tesoro, fichas de cualquier tipo, artefactos que tengas. Es muy fácil, en un mazo adecuado, juntar esos tres. Dice, pon un contador más 1 más 1 sobre la defensora del cielo interior. Adivinas uno, además, y activa estabilidad solamente como un conjuro. Es una carta muy interesante. Se pone contadores más 1 más 1 a sí misma. Cuesta solamente un mana blanco. Hay que girar muchas cosas, ¿vale? Eso es cierto, durante tres turnos, hasta que esto tenga esos tres contadores y gane volar y vigilancia. Pero la carta me sigue pareciendo bastante, bastante buena. No sé yo si verá juego o no verá juego. La carta es muy buena. Como digo, porque crece por sí misma. Adivinas uno cada vez que crece, lo cual es incluso mejor. Es soldado, es humano. Por uno ya es un 1-2, o sea, empezamos bien. Y ese volar y vigilancia sería, imaginemos que son tres contadores más 1 más 1. O en un mazo de contadores. Esta carta es muy buena, ¿vale? O sea, esta carta es muy buena. Y el problema que tiene es que no va a entrar en cualquier mazo y otros mazos agresivos de soldados o humanos a día de hoy. No la necesitarían porque ya tienen sus criaturas agresivas de coste 1 y de coste 2. Y creo que son suficientemente buenas como para no depender de ella. Pero la defensora del cielo interior puede crear su propio mazo de contadores o de artefactos. De girar muchas cosas para que esto gane. También puedes girar, por cierto, 6 criaturas artefactos en un turno y le pones 2 contadores más 1 más 1 ahí de golpe, ¿no? A velocidad de conjuro y tal, pero adivinas dos. La carta es muy buena. Esta carta, ya estoy deseando jugarla. Ya veremos hasta dónde llegamos con ella, pero es muy muy buena. Obviamente, por cierto, no voy a hablar de limitado para raras y para míticas. Las cartas normalmente, todas las raras y todas las míticas en limitado son muy buenas porque son las cartas más poderosas del juego. Desmantelador audaz. Por 2 es un 1-4. Los artefactos que controlan tus oponentes entran al campo de batalla girados, ¿vale? Artífice humano, por cierto. Carta contra artefactos. Entonces ya está diseñada, lógicamente, para que aparezca más en banquillos que otra cosa. Y puedes pagar XX blanco. Sacrificar el desmantelador audaz. Y entonces destruyes cada artefacto con valor de maná de X. Es una carta, a ver, por 2 es un 1-4. Es muy grande para el coste que tiene, la verdad. Pero es una carta, si acaso, para banquillo. O sea, no vas a jugar esto de base nunca. Y en limitado, en limitado yo sí la jugaría de base. Porque en limitado, en limitados por 2 es un 1-4, es bastante molesto, ¿vale? Es un bicho que aguanta mucho y va a bloquear muy bien. Y va a atacar con solvencia. Además es humano. Y luego, además, fastidia los artefactos del rival. Si es que juega alguno, o incluso los destruye, si es que juega alguno peligroso. Pues creo que en limitado es una carta decente. Pero para construido se quedarían banquillos contra mazos de artefactos. Actualmente en estándar tenemos al menos un mazo de artefactos. Rakdos Sacrifice de artefactos. Y con esta carta, imaginaos que el rival tiene 2 yunques de esos de los Oni. Se llaman, ¿no? El yunque de los Oni. Y 3 fichas de tesoro y 3 tokens de artefacto. Haces pum con el desmantelador y lo revientas todo por 5 de maná. También es un poquito caro la habilidad, pero es una habilidad que destruye todo, todos los artefactos. Bueno, despertar de abuelo por X y 4 manas adicionales. Conjuro, por cierto, también es rara esta carta. Regresa a ese artefacto o encantamiento objetivo que no sea aura de tu cementerio al campo de batalla. Con X contadores más 1 más 1 adicionales sobre ella. Sobre él. Sobre ese artefacto, supongo, ¿no? Ese ya se han equivocado. Es sobre el artefacto o el encantamiento. Se han equivocado. Es una criatura espíritu 1-1 con la habilidad de volar, además de sus otros tipos. O sea, haces un reanimar a un artefacto del cementerio. O un encantamiento. Puedes estar reanimando un Black Lotus. Puedes estar reanimando cualquier artefacto o encantamiento. Lo devuelve al juego. Lo convierte en una criatura 1-1. Si fuese, por ejemplo, un Black Lotus, lo podrías, además, si quieres, sacrificar para obtener 3 manás de un color concreto. Y, además, le pones los contadores más 1-1 donde X es igual al número de contadores más 1-1 y lo convierte en una criatura 1-1 voladora. No sé, esta carta no es buena, ¿no? O sea, ahora decir... Sí es buena, mejor dicho. Sí es buena, pero ¿quién necesita esta carta? ¿Qué clase de mazo querría aprovechar esta carta? No sé qué decir sobre esta carta. No... O sea, me parece que tiene una habilidad buena. Es un reanimador de artefactos o de encantamientos, lo cual es bueno. Tienes, además, la posibilidad adicional de poner contadores más 1-1 y hacer crecer esa carta. El hecho de que sea una criatura no es bueno porque es muy fácil que te lo maten, ¿vale? Es mucho más fácil romper una criatura que romper un artefacto o un encantamiento. Todos los mazos llevan anti-criaturas de base, pero no todos los mazos llevan anti-artefactos o encantamientos de base. Entonces, no sé qué necesidad hay de convertirlo en una criatura y ponerle contadores más 1-1 a la carta. Esta no es mala, pero no veo yo dónde puede llegar a jugarse esta, sinceramente. Enviado de Okinek a Hau. De Okinek a Hau, ¿qué es esto? Bueno, por 3 es un consejero felino. Por 3 es un 3-3, como digo, que cuesta 5... Bueno, que tiene una habilidad que cuesta 5 activar. Crea una ficha de que tú eres artefacto gnomo. Crea gnomos por alguna extrema razón. Bueno, porque son gnomos mecánicos o algo así, ¿no? Incolores 1-1. Obviamente, es una carta diseñada para formato limitado, donde no está mal del todo. Por 3-1-3-3 está bien y luego con una pequeña habilidad extra que es carísima, pero si te sobra el mana, pues pones algún tokencito. Una carta interesante para el limitado que no pasa el corte de construido. Hoy en día, en construido, para que una criatura sea buena, tiene que tener tantas habilidades, tantas estadísticas. Y además, incluso, si tiene algún tipo de criatura específico, bueno, mejor que esto no pasaría el corte a día de hoy. Escriba de guerra mal a met. Por 5 es un 4-3. Guerrero, felino también en este caso, también es un felino. Que dudo que vaya el mazo de felinos, ¿vale? Porque estos felinos que estamos viendo son muy flojos. Cuando entra en juego, las criaturas que controlas obtienen más 2-1 hasta el final del turno, incluida ya también, lógicamente, porque acaba de entrar. Porque está en juego cuando entra en juego. Y es por 5 solamente un 4-3. Es una carta diseñada para formato limitado, donde me parece que es una buena carta para el limitado. Es un trucazo, más 2-1 a todas tus criaturas. Y además te quedas un 4-3 en mesa por 5 de manán. No está mal del todo para el limitado. Para construido, obviamente, como os digo, haría falta que esto fuese por 5 un 6-6 buena vigilancia. Que además diese más 2-1 a tus criaturas para que fuese bueno en estándar. O que tuviese también, además, tipo de criatura humano o soldado, que son los tipos de criatura que se están jugando actualmente en estándar. Bueno, siguiente carta. Escriba solar avizor. Mira, un gnomo. Parece que va a haber temática de gnomos en esta colección. Por 2 es un 2-2, criatura artefacto. Que siempre que se gire, ya sea para atacar o para cualquier otra cosa que se pueda girar, adivinas 1. Bueno, pues una carta para formato limitado. Aunque, aunque, hace un momento hemos hablado, hemos comentado una criatura blanca que me ha gustado bastante. Que os he dicho que es buena, que es la defensora del cielo interior que gira criaturas o artefactos para ponerse contadores más uno, más uno. Entonces significa que, por ejemplo, en un mazo de artefactos con esa carta que os acabo de comentar y escribas solar avizor, puedes estar girando el escribas solar avizor. Pero incluso el turno que lo juegas, ¿vale? Lo puedes girar para activar la habilidad de la otra criatura antes de que... o sea, no hace falta que esto ataque. Lo puedes girar con esa carta, por ejemplo. Y entonces ya adivinas 1 y además está aportando algo y además es artefactos y es un montón de mazo mono blanco de artefactos. O sea, ojo, no perdáis de vista esta carta, no perdáis de vista al escriba solar avizor porque no es malo del todo, ¿vale? Cada vez que se gira adivinas 1 y, de hecho, muchas temáticas de artefactos implican girar artefactos, ¿vale? Y esto, pues bueno, además te da un pequeño extra. No es 100% mala, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ya os digo que cuidadito al mazo de artefactos mono blanco o blanco con algo más porque ya he visto un par de... Ya hemos visto dos cartas, acabamos de empezar y ya hemos visto dos cartas que funcionarían en ese mazo. No digo que vaya a ser una carta súper jugada, pero bueno, en limitado, pues rellena. Evangelista sanguina por dos... No, perdón, por tres. Es un 2-1 con grito de batalla. Siempre que esta criatura ataque, cada otra criatura atacante obtiene más 1-0 hasta el final del turno. Volvemos a grito de batalla. Una habilidad también que lleva muchos años... Yo no sé si habrá salido en alguna colección reciente. Yo diría que no, que grito de batalla lleva muchos años sin salir, ¿verdad? Pero bueno, que es una habilidad que ha salido ya de hace muchos años por primera vez. Y que está muy bien para mazos de criaturas pequeñas y atacas con todas. Y les das más 1-0 a todas las criaturas cuando ataques con la evangelista sanguina. A todas ellas. Bien, cuando la evangelista sanguina entre al campo de batalla o muera, creas una ficha de criatura murciélago negra 1-1 con la habilidad de volar. O sea, esta carta está bastante bien. Fijaos qué rara, ¿eh? O sea, por tres tienes un 2-1, ¿vale? Entra en juego ya y pone un 1-1 vuela. O sea, es un 2-1 automático, ¿de acuerdo? Por cierto, es vampiro, pues si hay mazo de vampiros que también es importante tenerlo en cuenta. Y cuando ataques con la evangelista, le va a dar más 1-0 a ese vampiro, si atacas con él también, claro, y a otras criaturas que tuvieses en mesa. Entonces es una carta bastante interesante, bastante decente. ¿Podría llegar a ver juego? Yo creo que esta carta es buena y puede ver juego además en diversos mazos porque automáticamente es un 2-1. La típica criatura que por tres te pone un token, ¿vale? El token es pequeñito, es un 1-1, pero bueno, vuela. Y esta criatura no hace nada más, pero además tiene grito de batalla. Funcionan este tipo de cosas en mazos, por ejemplo, de blinqueo. Mazos que pueden sacar y meter en juego otra vez la evangelista sanguina repetidas veces y entonces pones varios tokens, etcétera, etcétera. No me parece nada mal esta carta. Creo que es una carta decente. Veremos si ve juego, veremos si encuentra su mazo o si encuentra algún mazo en algún otro formato que no sea estándar porque, bueno, como digo, es un 2x1x3 de mana, está bien. Y temática vampiro, vamos a ver a dónde va eso. Flanqueador de Kutzil, por tres es un 3-1 con destello, guerrero felino también igual que antes, que cuando entro en juego eliges una de entre tres opciones. Vamos a ver, por tres un 3-1 destello, no me disgusta, ¿vale? Que además tiene una habilidad adicional a elegir de entre tres opciones. Esta carta es rara, por cierto, ¿veis? Por ejemplo, yo aquí este símbolo lo veo mucho peor. Será por el ángulo de la pantalla, ¿vale? Tengo las tres pantallas y algún ángulo no lo veo bien del todo porque me ciegan un poco la iluminación también. Bueno, el caso. Primera habilidad. Pon un contador más uno más uno sobre el flanqueador de Kutzil por cada criatura que dejó el campo de batalla bajo de control este turno. Mora. El rival tira una ira de dios, tira un efecto tipo ira de dios, te mata tus cuatro criaturas en su turno, ¿vale? Y tú dices, ah, pues al final del turno, toma, flanqueador de Kutzil. Entra con cuatro contadores más uno más uno. Te estoy metiendo a velocidad instantánea al final de tu turno un 7-4. Un 7-4, no, un 7-5. Con destello, claro, al final del turno a velocidad instantánea. Y toma, te pego y te mato. En ese sentido, esta carta ya es buena. Me gusta. O sea, el hecho de que tenga destello y que entre con contadores más uno más uno, o sea, y que además elijas una de las tres opciones. Segunda opción. Ganas dos vidas y adivinas dos para mejorar tus siguientes robos. Vale, no es la mejor del mundo, pero actualmente en estándar ganar un par de viditas contra esas monored agresivas se agradece y adivinar dos siempre se agradece porque va a mejorar tus siguientes robos. Y tercera habilidad, exilia el cementerio del jugador objetivo, que también es una buena habilidad porque hay bastantes temáticas de cementerios. Guerrero, felino. Actualmente no hay mazo de guerreros, actualmente no hay mazo de felinos, pero si lo hubiese, esta carta sería muy buena en un mazo tribal de ese estilo. Y la cuestión es, a partir de ahora, esta carta, sin contarlo tribal, ¿sería una carta buena en un mazo blanco? Sí. Esta carta creo que es buena e incluso es buena en mazos no blancos agresivos, sino en cualquier mazo mid-range o incluso de control que lleven blanco. ¿Un mazo de control querría jugar esto? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un buen atacante y un buen bloqueador, ¿vale? Porque pega tres. Tienes la opción de ganar vidas y adivinar dos. Has puesto una criatura en mesa. A lo mejor entra con contadores más o menos si te interesa. O elimina un cementerio. Es una carta bastante buena, bastante jugable. Obviamente, el hecho de exiliar cementerios la hace jugable ya de banquillo para muchos mazos en muchos formatos. La primera habilidad, la de los contadores más uno más uno, te da la posibilidad de meterla en mazos agresivos y tenerla como respuesta a los remóvales del rival. Y luego, por último, la de ganar dos vidas y adivinar dos. Es como, venga, si no hay ninguna opción mejor, algo sacas de esta carta. Me parece que esta carta es muy, muy buena. No voy a decir que sea... Bueno, podríamos decir casi que es la mejor de todas las que hemos visto hasta el momento. Me gusta mucho esa carta, ¿eh? Porja de las mil lunas. Por cuatro es un artefacto blanco legendario. También es raro. Que cuando entra en juego, creas una ficha de criatura de artefactos soldado en homo blanca con tanto la fuerza como la resistencia de esas criaturas. Son iguales a la cantidad de artefactos y o criaturas que controlas. Vale, esta carta me está indicando el camino que os he comentado antes. Me está indicando que quieren que hagamos un mazo blanco de artefactos. Porque ya hemos visto bastantes cartas que son blancas, que son artefactos o que tienen sinergias con artefactos. Así que, y además fijaos que esto en cuanto entra en juego te va a poner como mínimo un gnomo 1-1, ¿vale? Porque ella misma, la forja de las mil almas, es un artefacto. Bien, como mínimo. Y si tienes más artefactos, pues más 4-4, 5-5, lo que sea. Al comienzo de tu fase principal pre-combate, que es la primera fase que va después del mantenimiento, el robo, ahí tienes tu primera fase principal. Luego va la fase de combate y luego la segunda fase principal. Donde puedes volver a jugar tierras o hechizos o lo que sea. Conjuros, artefactos, encantamientos. Bueno, pues dice que puedes girar 5 criaturas y o artefactos para ese mazo de criaturitas y artefactos que hemos comentado antes. Enderezados que controlas. Si lo haces, transformas la forja de las mil lunas. Ya os digo, esta forja de las mil lunas, no sé lo que tiene detrás, ¿vale? No la he visto nunca esta carta. Pero, en un mazo diseñado para ella, la juegas de cuarto turno y de cuarto turno le das la vuelta. Porque es muy fácil que tengas 5 artefactos y o criaturas en mesa enderezados para girarlos. Por cierto, ella misma cuenta. La propia forja la puedes girar para activar su habilidad, ¿eh? Y se da la vuelta y se convierte en una tierra. Cuartel de las mil lunas. A ver qué es lo que hace tierra artefacto. Tierra artefacto, ojo con esto. Es tierra artefacto. Tierra artefacto ha habido muy poquitas en la historia de Magic y siempre han sido muy importantes porque hay muchas sinergias posibles con artefactos. Así que, es curioso que ese artefacto tiene una desventaja las tierras artefacto. Y es que, por ser artefactos, pues son más fáciles de destruir que una tierra normal, que no es un artefacto. ¿Vale? Cualquier cosa que diga destruir un artefacto lo destruye, claro. Pero bueno, tierra artefacto legendario. Te da mana blanco y dice que siempre que lances un hechizo de artefacto o de criatura usando mana producido por el cuartel de las mil lunas, creas una ficha de 100. O sea, todos los turnos, cuando saques mana del cuartel de las mil lunas, vas a crear un gnomo con fuerza y existencia igual al número de artefactos o criaturas que controlas. Me parece buenísima esta carta, evidentemente es muy buena y esta carta es justo la que viene a complementar lo que estábamos viendo previamente, ¿vale? Estas cartas que hemos estado viendo previamente, blancas, artefactos blancos o criaturas blancas con sinergias de artefactos, eran criaturas que me estaban pareciendo, por ejemplo, sin ir más lejos, Arco de Oteclán, la primera carta, de las primeras cartas que hemos visto hoy. Esta carta entra en este mazo perfectamente, simplemente porque aporta algo, porque no es mala para este mazo. Obviamente no es la mejor, pero era un ejemplo, seguramente encontremos opciones mejores. Pero la defensora del cielo interior, que ya hemos visto antes, incluso el escribas solar avizor que me ha gustado, que ya os lo he dicho, está bastante bien para este mazo. ¿Se viene mazo de artefactos blancos? Sí, 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 se viene, seguramente porque esta carta me parece que es bastante buena, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Fuerza de los ancestros por 3, encantamiento al comienzo del combate en tu turno, la criatura objetivo que controlas obtiene más 2 más 0 y gana la vía de vigilancia hasta el final del turno. Esto es todos los turnos al comienzo del combate, más 2 más 3 de vigilancia y una criatura que tú controles. Me ha sorprendido porque me parece relativamente bueno para dentro de lo mala, entre comillas, que es la carta. Me ha parecido suficientemente buena como para pararme un segundo a pensar en ella. Creo que no es jugable para estándar, ¿de acuerdo? Hay formas mejores de aparatos criaturas que esto, pero en limitado, me parece una locura de carta en limitado porque cualquier bicho cutre que tengas 1-1, vas a ser un 3-1 vigilancia. O sea, va a atacar y va a bloquear bastante molesto, ¿no? Bueno, va a atacar siendo molesto y luego bloquear va a ser 1-1 otra vez porque solamente está a final del turno. Nada, tampoco es la bomba la carta, ¿vale? Vamos a razonarlo bien. Es una carta decente, especialmente con voladoras. Sí, no está mal del todo. O con una buena bloqueadora que tengas, bueno, pues puedes atacar y bloquear por la vigilancia que le das. Bueno, no está mal esta carta, ¿eh? Para el limitado me gusta. Para el construido no pasa el corte, ¿vale? En construido hay mil formas mejores de atacar al rival a hacerle más daño, ¿vale? Que esto. Mira, por 3 de mana te juego una Adeline. Creo que Adeline es mejor que esta fuerza de los ancestros. Fundición de producción. Vamos a ver otra carta rara que es blanca y es artefacto. Por cierto, no hemos visto todavía ninguna mítica, quiero decir, ¿verdad? Ni una todavía. Uy, me está gustando muchísimo la colección. El color blanco... Vamos a... Un segundo, dejadme un segundo. Estoy emocionado con la colección. ¿Quién nos ha dado el color blanco hasta este momento? ¿Qué nos ha mostrado? Nos ha mostrado temática de artefactos, clarísimamente, para mazo blanco. Y nos ha mostrado alguna criatura blanca suelta con bastante interés, tanto para mazos de contadores, como para banquillos, como para jugarlo en mazos agresivos de base o lo que sea. Estoy viendo muchas cositas muy interesantes, ¿eh? Vamos a ver qué hace esta fundición de la producción que ya estoy nerviosa. A ver. Es artefacto de coste 2, cuesta blanco jugarla, que da maná blanco, ¿vale? Esto lo comenté en algún vídeo previo, en alguna otra ocasión, analizando colecciones. Y antiguamente había muchos artefactos en Magic que por 2 daban maná. Pero hace ya muchos años que dejaron de lanzar artefactos de coste 2 que dan maná. Porque parece ser que para estándar es demasiado poderoso poder jugar cartas de coste 4 en el turno 3, ¿vale? Por ese motivo. Entonces, la mayoría de artefactos que nos encontramos estos últimos años son artefactos de coste 3, con alguna habilidad extra y que además dan maná. Pero esto por 2 da maná. Y entonces ya saltan las alarmas. Esta carta puede ser muy buena. Vamos a verlo. Usa este maná solo para lanzar un hechizo de artefacto o activar una habilidad de una fuente de artefacto. Tampoco es grave, ¿vale? Con esta fundición de producción en el mazo de artefactos puedes estar jugando a la forja de tercer turno. Y eso es bueno. Y luego puedes pagar 3, girarlo y exiliar uno o más otros artefactos, no puede ser la misma, que controlas con un valor de maná total X. O sea, te cargas tus propios artefactos con un coste X sumado. Así que si sacrificas fichas, por ejemplo, de tesoro no va a valer porque van a aportar 0 de coste, porque el coste de las fichas es 0. Regresas la carta de artefacto objetivo con valor de maná de X o menos de tu cementerio al campo de batalla. Activa esto solo como un conjuro. La habilidad me parece que es bastante buena porque hace reanimate de artefactos que tengas en el cementerio. De hecho, es un poco... Es bastante buena esta carta como reanimadora de cementerios, ¿vale? Lo malo es que las cartas, los artefactos que exilias... O sea, los artefactos que tienes que... No es sacrificarlos, es exiliarlos. No van al cementerio, con lo cual no puedes andar haciendo mucho este truco, este trampeo y tal. Pero la carta es muy buena. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro. ¡Wow! La carta es muy buena para mazo blanco de artefactos. Primero, como acelerador de maná. Y segundo, su habilidad reanimadora del cementerio no es mala del todo. Es bastante jugable. Gemaguarda adaptativo. Por 4 es un 3-3. Otro artefacto blanco. O sea, está clarísimo, ¿vale? Que quieren que juguemos artefactos en el color blanco en esta colección. Girar dos criaturas y o artefactos enderezados que controlas. Y pones un contador más uno, más uno. Sobre el gemaguarda adaptativo. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro. Por 4 es un 3-3. Se puede girar a sí mismo, ¿eh? O sea, el que juegas, él no puede atacar, ¿vale? Pero sí puedes activar su habilidad girándolo. O sea, puedes girar este artefacto como coste para una habilidad. Bien, entonces, lo giras y le pones un contador más. A ver, para limitado me parece que es muy bueno. Porque para limitado el mismo turno que lo juegas, lo vas a convertir ya en un 4-4 casi seguro. Y cada turno que quieras va a pasar 4-4, 5-5. Es una carta muy potente para formato limitado. Es común, ojito, está común en limitado. Va a ser pesadísima, muy gorda. Y para construido, obviamente, pues no pasa el corte. Para construido es muy lento. Jugar por 4-1-3-3 que ya crecerá, pues no es suficiente. Pero en limitado es muy potente por 4-1-4-4 prácticamente el mismo turno que lo juegas. Y que va a seguir creciendo. Y además es artefacto para las diferentes sinergias. Y es gnomo, que no sé yo si es lo que generará las sinergias, pero hemos visto ya bastantes gnomos. Glorificador del sufrimiento. ¡Ey! Sí que estaba yo seguro en esta colección si iba a haber conquistadores. Parece que sí, que tenemos conquistadores vampiros. Es la combinación perfecta como el de Ixalan original. Lo digo porque habíamos visto algunas cartas previas. Y se había comentado que en esta colección pues iba a haber dinosaurios. Y que iba a haber, por la temática de Ixalan habitual, tritones, cosas de ese estilo. Pero, vampiros, pero no había visto todavía el tema de los conquistadores. Pero mira, sí, sí, al final han decidido meter conquistadores. Además son soldados vampiros, son conquistadores vampiros. Bueno, volvemos al tema. Soldado vampiro, buenos tipos de criatura para mazos de soldados, para mazos vampiros. Por 3 es un 3-2, es una común. Dice que cuando entra en juego puedes sacrificar otra criatura o artefacto. Y si lo haces le pones un contador más 1-1 sobre cada una de hasta dos criaturas objetivas. Parece que esta carta es bastante buena. Incluso en construido. ¿Por qué? Para mazos sacrifice. Hay mazos en los que tú quieres sacrificar alguna criatura tuya. Con lo cual vas a poner dos contadores más 1-1 sobre cada una. Puedes poner un contador más 1-1 sobre una criatura y un contador más 1-1 sobre otra criatura. Pero nunca dos contadores más 1-1 sobre una criatura. Sino que tienen que estar repartidos. O sea, él mismo por 3 puede ser un 4-3 que da un contador más 1-1 a otra criatura que controles y has tenido que sacrificar una criatura. Pero ¿y si sacrificar esa criatura te venía bien? Hay criaturas que quieres sacrificar. Entonces no me parece mala para construir. Obviamente el limitado me parece incluso mejor. Porque el limitado es sacrificar un 1-1 o cualquier bachurilla de bicho que no importe o que quieras sacrificar. Va a dar dos contadores más 1-1 que pueden ser muy importantes. Se lo pones a una voladora. Esto por 3 pasa un 4-3. Esta carta es buena en construido. Creo que puede haber juego en mazos de soldados, mazos de vampiros o algún mazo de sacrificio. Podría ser buena para construido. Y el limitado también. Me parece que es una carta bastante decente. Nomo de mercado por 1-1-0-3 que cuando muera ganas una vida y robas una carta. Vale, ya tenéis el combo. Nomo de mercado por 1-1-0-3 y luego lo sacrificas con el glorificador del sufrimiento. Ya está, ¿vale? Ya hemos encontrado. Es que nos lo han puesto al lado, ¿vale? Ya no sé si le hace una puerta. Venga, niños. Aprendamos a combar. Chicos, voy a poner las sinergias juntitas. Nomo de mercado de primer turno. Cuando muera robas carta. No has perdido carta. Y además ganas una vida, ¿vale? Combo perfecto con el glorificador del sufrimiento. Y luego además, cuando es exiliado del campo de batalla, mientras activas una habilidad de elaborar, que ya hemos visto antes, por cierto, en la tercera carta que hemos analizado en el día de hoy, ganas una vida y robas una carta. O sea, con este gnomo vas a robar carta siempre. Ya sea porque se muere o ya sea porque lo exilias tú para una habilidad de elaborar. Bueno, no vas a robar carta siempre porque si te lo exilia el rival no cuenta o si lo exilias de cualquier otra manera no cuenta. Pero vamos, esta carta es buena. Muy buena para mazo de sacrificio, ¿vale? Es muy buena para mazo de artefactos porque solamente cuesta uno. Es un 0-3 que puede andar bloqueando criaturas del rival. Esta carta es muy buena. O con el glorificador del sufrimiento, sin ir más lejos, podría funcionar también. Oye, me gusta muchísimo este gnomo del mercado. Nomo del mercado. Muy bueno, ¿eh? Hace cositas, hace cosas. Guardiana de la Gran Puerta. Por 2 es un... ¿Cómo? ¿Cómo? Es infrecuente, además. Por 2 es un ángel. 4-4. Vuela. Por 2. Vale, ¿qué tiene aquí? ¿Qué pone aquí? Tiene que poner algo malísimo. Como costa adicional para lanzar este hechizo, giras 4 criaturas. Tierras, obviamente. Ya tienes que girar tierras para pagar su coste, además. Y o artefactos enderezados que controlas. Vale. Entonces, ¿esta carta es buena o es mala? Imaginemos que fuese convocar, ¿vale? De hecho, es como convocar, básicamente, ¿no? ¿Esto es una carta de coste 6? ¿Es un 4-4 vuela por 6 de maná? A ver, en el mazo adecuado, por ejemplo, con este tipo de cartas. Esto es affinity. ¡Qué narices! Nomo de mercado, ¿vale? Con gnomo de mercado. Con la que vimos al principio del todo. No me acuerdo del nombre. Es la primera carta que vimos. La primera tanda. Arco de Teclán, ¿vale? Por ejemplo, que tiene lo de elaborar para exiliar el gnomo si hace falta. A la guía del minero, que es una voladora. ¿Vale? Entonces metes a la guía del minero. Arco de Teclán. Artefactos de coste 1. Por ejemplo, también. Esta criatura que funcionaría bien en ese mazo. Defensora del cielo interior. Que además puede ganar volar y vigilancia más adelante. Metes esto para adivinar uno que es artefacto. Además, sinergias. Esto también. Porque es una buena carta con destello. Y es muy versátil. Incluso la fundición de producción. Forja de mil lunas. Esta carta es buena. Vale. Es buena. Nunca la vas a jugar de segundo turno. Incluso si me apuras. Es difícil que llegues a jugar de tercer turno. No, no la vas a jugar tampoco de tercer turno. O de tercer turno ya sí. De tercer turno es posible que la puedas llegar a jugar. Sí, sí. De tercer turno ya la podes jugar. Porque de primer turno juegas artefacto. De segundo turno juegas al menos un artefacto. Y de tercer turno puedes jugar un par de... No, no. De tercer turno va a ser imposible. Va a ser para el cuarto turno. Pero huele a affinity. ¿Vale? Ya sé que ella no es un artefacto. Ella misma no es un artefacto. Que no tiene la palabra afinidad puesta en su texto. Pero desde luego. Mazos que juegan muchos artefactos. Turno 1, turno 2, turno 3. Y en el turno 4 giras dos manas blancos. Tienes un 4-4 huele. Además de todo lo demás. No es mala esta carta. Y puede que surja algún tipo de mazo blanco, agresivo, de artefactos, con guardiana de la gran puerta. No es mala esta carta. Es jugable. En limitado. En limitado también es jugable. ¿Vale? Porque en limitado es la típica de, bueno, tengo dos o tres bichos. No quiero atacar tal. Pues en el tercer o cuarto turno. Cuarto turno seguramente giras dos manas blancos. Juegas la guardiana. Giras otras dos o tres criaturas. O artefactos que tuvieses o lo que sea en el mazo adecuado. Y tienes un 4-4 huele. En limitado por 5. Un 4-4 huele sería jugable un ángel de serra, ¿verdad? Pues bueno, es algo similar a un ángel de serra. Esto es como un ángel de serra para limitado. Para limitado es jugable. Y para construir un mazo tipo affinity, entre comillas, permitidmelo, también podría ser una carta decente. Es un 4-4 huele, ¿eh? Y hay algunos artefactos que incluso te viene bien girarlos. Así que no me disgusta esta carta. Creo que es... Creo que mucha gente va a decir que es mala porque cuesta 6. 6. Tienes que pagar dos blancos y además girar otras cuatro cosas. Pero es 6, entre comillas. Es affinity. Infantería de las mil lunas. Por 3 es un 2-4, soldado y humano. Durante el paso de enderezar de cada uno de los demás jugadores, enderezar la infantería de las mil lunas. Obviamente es una carta diseñada para limitado. En limitado es muy molesta porque por solo 3, un 2-4 es grandecito que va a atacar. Y además que se va a enderezar en cada turno. Por cierto, enderezarse es importante para poder bloquear. Pero es una cuestión relacionada con girarse, ¿vale? Entonces hemos visto varias cartas con girarlas para hacer cosas. Y si luego se endereza, puedes volver a hacer cosas con esta infantería. Esa es que se endereza al comienzo del turno del otro jugador, pero bueno, se endereza. En cualquier caso, yo creo que para construido no es una carta que vaya a haber juego. Hay soldados y humanos que son mejores que esto. Pero para limitado es una carta bastante interesante. Ladrillos de arcilla por 2, artefacto. Vale, no sé esta carta, pero ya me está alucinando. Porque no sé, me flipa el concepto de va aquí una... No es un carro, o sea, es que usan troncos que van moviendo manualmente hacia adelante para poder arrastrar esta... Este... Este... Bueno, esta... ¿Cómo decirlo? Esta carretilla, ¿no? No sé cómo decirlo. Este trasto para llevar ladrillos de arcilla. Bueno, vamos a ver qué dice. No sé, diréis, ¿estás tonto? ¿Por qué te gusta esto? No sé por qué me gusta, pero me gusta mucho el dibujo y el concepto de... Quizás por la antigüedad. La antigüedad, cuando vais a veces... Cuando vamos de turismo a ver lugares increíbles de hace mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años y han hecho una construcción con unas piedras gigantes de dos toneladas y nos empezamos a preguntar ¿Cómo es posible que una civilización que no conocían la rueda o que no conocían mecanismos o lo que sea, o sea, cómo podían mover una roca de dos toneladas y cómo podían colocarla de esa manera o lo que sea y luego era esto, era fuerza humana, trabajo, dedicación y unos troncos debajo para mover las cosas y cosas así, ¿no? Había cosas alucinantes en esa época y me flipa mucho la antigüedad, las grandes construcciones megalíticas, ¿no? Bueno, vamos a la carta. Cuando los ladrillos de arcilla entren al campo de bat... Bueno, por ejemplo, sí, otra, una cosa más. Las pirámides de Egipto es un enigma que a día de hoy todavía no hemos acabado de tener muy claro cómo narices hicieron eso, ¿no? Y hay mil teorías y cosas de ese estilo, ¿no? Y me flipan esas cosas, me encantan. Bueno, el caso es que cuando los ladrillos de arcilla entran al campo de batalla busca en tu biblioteca una carta de llenura básica la muestras, la pones en tu mano... En tu mano, perdón, barajas y ganas dos vidas. Vale, vamos a ver. Por dos... Ya podría poner la llenura en el juego. Ojalá no se quede demasiado buena, pero bueno. Por dos no pierdes carta, ¿vale? Porque te ponen una llenura en mano. Ganar dos viditas, ¿vale? El artefacto se queda en mesa. Por tanto, son sinergias que ya tienes en mesa un artefacto para cosas. Y luego elaborar con artefacto, que ya hemos visto cómo funciona, pagando 7 de mana, que es muchísimo mana, pero se da la vuelta. Y se convierte en, redoble de tambor, Horno de Cosmio. Y el Horno de Cosmio es un artefacto que dice que cuando entra en juego creas dos tokens de Gnomo 1-1 y las que tres que contras obtienen más uno, más uno. Esperaba algo más impactante, la verdad. O sea, hombre, crear dos tokens 1-1 y darle más uno, más uno a todos estos criaturas está genial. El problema de esta carta es que cuesta 7. Y su habilidad de entrar en juego es simplemente que te dan una llenura y ganas dos vidas. Me parece... No voy a decir la peor carta de todas las que hemos visto hasta ahora, pero yo estaba aquí esperando la bomba y al final me quedo un poco choc, un poco decepcionado. No creo que sea una carta demasiado buena para construido ni para limitado. La veo demasiado lenta, demasiado pesada y con unas habilidades que ninguna acaba de decirte uff, no sé si lo que he pagado, la de buscar tu una llenura no es suficiente, yo creo que pagar dos por ello. Llanura básica, además, ojito, no puedes buscar una tierra con el tipo llanura. Tiene que ser una tierra básica llanura. O sea, solamente va a dar mana blanco, no puedes buscar una tierra triple con el tipo llanura. Para ganar dos vidas y buscarte una llanura básica no me dice mucho. Y luego pagar 7 y elaborar un artefacto, es decir, tienes que exiliar otro artefacto, ya sea de tu cementerio o del juego, pagar 7 para esto no me parece suficiente. Como digo, me he dencionado. Mucho coste de mana para cualquiera de las dos cosas. Las dos cosas me han parecido flojas. Qué pena. Makuto de chatarrera. Por 3 artefacto. Cuando entra en juego creas dos tokens de gnomos 1-1. Por 3 de mana creo dos gnomos 1-1. ¿Vale? Y luego además puedes pagar un mana blanco y sacrificarlo para ganar 3 vidas. Y diréis, no es muy buena. Sí, es muy buena esta carta. ¿Por qué es muy buena? Porque es un 3 por 1. Es el propio artefacto en sí, el propio Makuto, es un artefacto que se queda en mesa que puedes usar, por ejemplo, para jugar la guardiana de la gran puerta después. De hecho, de hecho, es que te permite jugar muy fácilmente la guardiana de la gran puerta porque además del propio Makuto te pone dos artefactos 1-1 que puedes usar para mil cosas. Y luego además, además de que la puedas, ¿cómo se llama la habilidad? Por cierto, cuando me he quedado con ella, elaborar con artefacto. Además de la habilidad de elaborar con artefacto, la puedes simplemente pagar un mana blanco o sacrificarle ganas tres vidas. Esta carta, no digo que sea súper buena, no es una bomba ni nada por el estilo, entendedme, pero es una carta que para el mazo blanco de artefactos puede entrar perfectamente. Y ya veremos además si hay sinergias de gnomos. Bueno, es el momento de hacer una parada de un traguito. ¿Está mi... ¿No es Monster? No me hace publicidad. Pagadme, Energeti, pagadme. Yo os hago publicidad. Hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el coche, hay que pagar la luz, el agua, el internet, todo. Y al final, yo hago esto con mucha ilusión y mucha diversión, pero también tengo que comer todos los meses, tengo el vicio de comer, muy malo. Bueno, me estoy divirtiendo muchísimo en esta colección, me estaba encantando. No sé por qué la temática me gusta mucho y además el color blanco le han dado una renovación mezclándolo con artefactos que no me la esperaba, sinceramente. Estoy bastante sorprendido. Bueno, vamos a continuar. Mandar al diablo, madre mía, por dos es una... No me he visto ninguna mítica todavía. Bueno, es una rara instantánea que dice que destruye criatura, encantamiento o planeswalker objetivo. Es buenísima esta carta, tiene una pega, evidentemente, pero por dos de mana instantáneo destruye casi cualquier cosa, criatura, encantamiento o planeswalker. Esta removale es brutal. Y dice, su controlador crea dos fichas de mapa. Esto de las fichas de mapa creo que es nuevo, no me suena que haya existido antes y si ya existía previamente no lo conocía o lo había olvidado de mi mente. Bueno, el caso es que son artefactos que con los que puedes pagar uno, girarlos y sacrificarlos, la criatura objetivo que controlas explora. Activa esto solo como un conjuro. Vale, le da una ventaja, pero solamente, al rival, solamente si tiene criaturas, si no tiene criaturas ni siquiera le hagas de superar una ventaja. ¿Es bueno? Yo creo que es buena esta carta. Bueno, a ver, la carta es muy buena, evidentemente, porque es un remodel bastante eficiente y bastante versátil, ¿no? E incluso te lo puedes hacer a ti mismo. Es que te lo puedes hacer a ti mismo. Destruyes cualquier criatura basura que no te importe, ¿vale? Tipo, tipo un artefacto guarro de los que hemos visto antes, tipo gnomo del mercado, ¿vale? Me destruye un gnomo del mercado y encima robo una carta y gano una vida, ¿vale? Y además me pongo otros dos artefactos más. Artefactos que puedo usar para lo que hemos visto antes, para pagar, girar, cosas, lo que sea, y que puedo además sacrificar para explorar y explorar significa robar cartas si sale tierra en la parte del top del mazo o poner contador más uno, más uno sobre la criatura, que esta carta es muy buena. Es muy buena como remodel y es muy buena como truco para mazos de artefactos o mazos sacrifice, mazos de sacrificio, mazos de destrucción o lo que sea que quieras destruir tus cosas o algo por el estilo. Mandar al diablo muy, muy buena. Y ya digo, muchos mazos ni siquiera van a poder aprovechar estos mapas dado que son con criaturas, ¿no? Si no llevas criaturas no vas a poder aprovechar. Así que, una carta bastante buena. Mano amiga por un mana blanco conjuro, regrese la carta de criatura objetivo de coste 3 o menos de tu cementerio al juego girada. Esta carta es buena, ¿no? Es que, no es que sea la bomba de animar una criatura de coste 3 del cementerio al juego, ¿vale? No es la bomba. Pero es que nunca habías, esta carta ya existía, había habido versiones de esta carta o cosas parecidas, pero es que solamente cuesta un mana blanco. Es un reanimador baratísimo. Esta carta es buena, ¿vale? Esta mano amiga, no sé qué clase de mazo la va a querer jugar, pero mira, por ejemplo, se me ocurre, me descarto la guardiana y luego la reanimo por un mana blanco y tienes un 4-4 por un mana blanco. Si te la puedes descartar, la reanimas así de sencillo por un mana blanco. Es por poner un ejemplo, ¿vale? Hay criaturas así como esta, como la guardiana de la gran puerta de coste muy bajo que tienen alguna pega, ¿vale? Alguna pega a la hora de jugarles, algún coste adicional o alguna cosa del estilo. Entonces, esta mano amiga me parece que es una carta interesante, tiene un coste demasiado bajo común para menospreciarla, ¿vale? Así que, si entra girada la criatura, vale, es una pequeña pega, pero la carta es buena, ¿vale? Es solamente un mana blanco para obtener a lo mejor algo de coste 3, ¿de acuerdo? De tu cementerio, que puedes estar descartando, tirando, te dequeas 4, 5 o 10 cartas de tu mazo al cementerio y luego las puedes utilizar para animarlas con la mano amiga. Esta carta es buena y va a haber juego seguro y no solamente en estándar, sino que yo creo que es una carta suficientemente buena como para múltiples formatos, Una carta muy potente, me parece. Si no os lo parecía, porque ya la habéis leído y no os lo parecía, a mí me parece muy buena. Martillo de deconstrucción por un mana blanco, equipo, ¿vale? El primer equipo que vemos en esta colección. La criatura equipada obtiene más uno, más uno y pagar 3, girarla, o encantamiento y se equipa solamente por uno. Yo creo que para construido no es suficientemente buena, sí que es cierto que puede destruir artefactos o encantamientos, pero mira, si quieres destruir artefactos o encantamientos, métete una carta específica para artefactos o encantamientos, es para banquillo, ¿no? Fundamentalmente. Y en limitado sí me parece bastante buena. ¿Por qué? Porque en limitado, sobre todo en el color blanco, hemos visto bastantes escrituras voladoras. Los equipos de este estilo, además es muy barato, cuesta uno blanco de jugar y uno blanco y uno de equipar, ¿vale? Uno genérico de equipar. Es barata de jugar y equipar, más uno, más uno, hay muchas voladoras, de hecho justo he mirado al lado y hay una voladora con vínculo vital, o sea, ya estas dos cartas. ¿Otra vez? ¿Otra vez Magic the Gathering? ¿Me pones las cartas juntitas para que vea las sinergias? Bueno, el caso es que me parece que es bastante buena en limitado. Y además, si te encuentras con un problema de un artefacto o encantamiento súper molesto en mesa, lo puedes destruir gracias a este martillo. Me parece que es buena para el limitado, pero para construido no creo que sea buena. A ver, en esta colección tenemos dos criaturas de coste 1, 1-1, vuela, con dos habilidades adicionales. Esta es infrecuente, pero la otra era común. O sea, por 1-1-1-1 con tres habilidades, eso debería ser raro, ¿no? Al menos según los estándares de Magic, ¿no? De nivel de poder de las cartas. El Power Creep se nos está yendo de las manos, me parece, en Magic. Bueno, vuela a vínculo vital por 1-1-1-1, me parece que ya es buena, o sea, ya me gusta este murciélago. Y luego, al final del turno, si descendís, ¿cómo? Si descendiste este turno, ¿qué es esto de descender el turno? Adivinas una, ¿vale? Además, puedo adivinar una al final de cada turno. Descendiste si una carta de permanente fue a tu cementero desde cualquier parte, desde tu mano, desde tu mazo, desde el juego, etcétera, etcétera. A ver, perdóname, estoy matragando porque estoy alucinando. No sé, es que todo lo que estoy viendo en este color blanco me está pareciendo muy bueno. Ya sé que la carta no es la bomba, ¿vale? Pero es que es una carta poco común, ilimitada, me parece que es muy buena en construido, me parece que es decente para esos mazos white win y tipos, tipo de mazo menos blanco, blancos agresivos, voladoras, etcétera, etcétera, que además tiene tres habilidades, uno a uno con tres habilidades por un maná. ¿Qué más queréis? O sea, si esta carta no es buena, apaga magic y vámonos, o sea, nos vamos a otra cosa. Esta carta es buena y puede llegar a haber juego en construido, en limitado me parece también bastante buena. Vamos, y combinada con el martillo sin imarejos que te lo han puesto al lado para que veas dónde podrías sacar ventaja o valor a esta carta. Y es que además tiene vínculo vital, que puede ser muy interesante. Ya tuvimos un polluelo, ¿os acordáis? Hace unos años, no hace mucho, en la Ixalan original, creo que en M19, la colección básica M19, que compartió tiempo con Ixalan, en estándar, teníamos un mazo mono blanco de voladoras bastante decente y había un polluelo, un pajarillo, que era por uno, un 1-1, vuela vínculo vital y se jugó muchísimo, no sé si lo acordáis, y hace cuatro años de eso, no hace 20, cuatro años, y en estándar era uno de los mejores mazos de estándar. Aquí, Azorius Flyer, el mazo azul blanco de voladoras, fue uno de los baluartes, una de las mayores enseñas de este canal en su historia. Y ya ese bicho por uno blanco, un 1-1, vuela vínculo vital, y lo jugamos muchísimo. Y este bicho es incluso mejor. No me acuerdo cómo se llamaba y lo jugamos muchísimo, de M19, si no recuerdo mal. Nimboguardia Oltec, por 4 es un 3-2, es un 3-2, que cuando entra en juego creas una ficha de artefacto Nomo Incrora 1-1, una carta con un poder bastante curioso, por 4 un 3-2, vuela, que es un 2x1, crea un token 1-1, y aún así, y es soldado y humano, y aún así, no pasa el corte para estándar, vale en estándar pagar 4 por este bicho no es suficiente. Pero en limitado me parece buenísima, en limitado es muy buena, por 4 un 3-2, vuela en limitado, es decente, pero al ser un 2x1 porque te pone un token de artefacto Nomo 1-1, es donde mejora mucho. Muy buena para limitado, no pasa el corte de construido. Vamos a leer esto en inglés, o yertak, o en español, ojertak, bueno, pimiento primigenio, por 6, es un 6-6, vigilancia, criatura legendaria, deidad, estamos hablando de un dios, bueno, pues que, vale, por 6 es un 6-6, vigilancia, vale, de momento nada del otro mundo, que si fueras a crear fichas, de acuerdo, de criatura, no vale para fichas de tesoro o otras fichas que no sean criatura, bajo tu control, en vez de eso creas el triple, vale, y dices, oh, es el triple, el triple, ¿qué más te da el doble que el triple? ¿qué más te da crear 6 que 12? Bueno, sí, la verdad es que es bastante mejor crear 12 que 6, lógicamente, no, no es un buen ejemplo, ¿qué más te da crear 6 que 12 que 24? ¿qué más, si imagina que vamos a crear 2, ¿vale? Si el doble sería 4 y el triple sería 6, sí, efectivamente, ¿qué más te da crear el doble que crear el triple? O sea, es una burrada de tokens, ¿vale? Es una burrada, lo que haces es una burrada, aunque dices el doble sería una burrada ya, ¿vale? Y el triple, pues más burrada, no, no quiere decir que ganes mucho más la partida, ¿vale? Pero está muy bien, ¿vale? Está muy bien, creas muchas más fichas de las que fueses a crear. Y cuando muera, lo regresas de nuevo al juego, o sea, si te lo matan o se muere o lo que sea, lo vuelves al juego automáticamente, pero transformado, Templo de la Civilización, creo que esta carta ya la habíamos visto, agrega mana blanco, y luego pagando 3 y girándola, ¡ah! La transformas de nuevo en la carta de antes, activa esto solo si atacaste con 3 o más que 3 de turno, y solo como un conjuro. Obviamente la carta, pues no es buena, ¿vale? O sea, ¿cómo que no es buena si hace una... Hace cosas que son burradas, el problema de la carta es el típico habitual, tiene un coste altísimo, la juegas y no hace nada, la juegas pagando 6 y tienes un 6-6 vigilancia, y ya sea caso, si en una siguiente jugada, un siguiente turno, o lo que sea por cierto, la primera mítica que vemos de la colección, más adelante, si pones tokens, pues sí, pone el triple de tokens, ¿vale? De los que fueses a poner, ¿cuántos tokens ibas a poner? ¿Qué ibas a jugar? ¿Un Dar Alarma? Pues en lugar de poner 2-1-1, pones 6-1-1, ¿vale? Pero con una inversión de coste y de tiempo muy grande, la carta no es buena, ¿de acuerdo? ¿Que queréis hacer un memedec con ella? Pues haced un memedec con ella, pero ya está, no pasa de memedec o de chiste o de carta curiosa, se da la vuelta y cuando se da la vuelta, la carta en sí no es buena, es una tierra, la mana blanco, que sí, que puedes darle la vuelta otra vez para volver a convertirla en la criatura, pero daos cuenta de la cantidad de inversión de tiempo, de mana, para un 6-6 vigilancia, que por sí mismo no hace nada, depende de que luego juegues fichas, y esas fichas hagan cosas, ¿vale? Entonces, además que no tiene sentido, ¿qué clase de mana estás jugando? Un mazo de fichas que lleva una deidad de coste 6, que es un 6-6 vigilancia, que al darse la vuelta no hace nada especial, entonces, lo digo para que pongamos los pies en el suelo, ¿vale? Yo lo digo para que luego no os llevéis sorpresas y penséis que este tipo de cartas son buenas, las cartas que cuestan 6, criaturas que cuestan 6, y que por sí mismas no hacen nada, ¿vale? No son buenas, ¿de acuerdo? Comparadla con cualquier carta de coste 6 o 7 actualmente en estándar, revisad lo que hay de míticas en estándar de coste 6, coste 7, y ved lo que hacen, y no voy a ir muy lejos, Atraxa o Etali, ¿vale? Comparad la calidad de las cartas Atraxa o Etali, con Ojertag, o alguna otra carta de coste 6 verde, por ejemplo, alguna carta de coste 6 o 7 verde, absolutamente atroz, que ganan partidas, que deberían ganar partidas prácticamente al siguiente turno, y no se están jugando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así que, para que pongamos los pies en el suelo, yo doy mi opinión, y mucha gente se viene muy arriba con este tipo de cartas, pero no deja de ser un M.M.D. Para un M.M.D. que esta carta, ¿vale? Si acaso. Petrificar por 2, Encantamiento Aura, que encanta Artefacto, criatura, el Permanente Encantado no puede atacar ni bloquear, y no pueden activarse sus habilidades activadas. O sea, un pacifismo mejorado. El pacifismo es una carta que en Limitado siempre es bueno, el pacifismo era por 2 un encantamiento que hacía que la criatura no pudiese atacar ni bloquear, y ahora lo he añadido también para Artefactos, y además que tampoco puede activar sus habilidades activadas. Esta carta es tremendamente buena en Limitado, es una común que hace que el color blanco en Limitado ya sea muy poderoso, gracias a esta común, porque es muy fácil que juntes un par de ellas en tu mazo blanco de Limitado, de formato Limitado, y además es una carta que podría llegar a ver juego incluso en Construido, ¿de acuerdo? Porque es que es muy buena, es muy barata, y hace cosas buenas, ¿vale? Y además también encanta Artefactos. La carta es buena, esta carta es buena, incluso podría llegar a ver juego en Construido. Ya sé que en Construido hay muchos, muchos Removiles, y la competencia es fiera, pero podría llegar a... es feroz mejor. Aunque yo creo que fiera también valdría. Bueno, la competencia es feroz en cuanto a Removiles, es en formato Construido en Estándar, pero incluso en Construido en Estándar podría llegar a ver juego. Rayo de Cosmio, por dos, instantáneo, cuatro puntos de daño a criatura atacante o bloqueador objetivo, muy bueno en Limitado, e incluso jugable en Construido de Banquillo contra mazos agresivos, es una carta que podríamos llegar a ver en algún caso. Yo creo que de base en Construido, de base en un formato como Estándar no llegaría a ver juego, porque hay muchos antiquiaturas muy buenos, pero contra mazos rápidos agresivos, si tú juegas un mazo de control, si no hay otra opción, este Rayo de Cosmio podría llegar a ver juego, o incluso, como digo, de banquillo contra esos mazos. Relicario de la Rosa del Crepúsculo, madre mía, cuántas R es. Bueno, pues por un mana blanco o artefacto, como costa adicional para lanzar este hechizo, tienes que sacrificar o un artefacto o una criatura, es decir, es un artefacto muy barato de un mana blanco, pero te obliga, como costa adicional para poder jugarlo, a sacrificar otro artefacto o criatura. Tiene rebatir dos, rebatir quiere decir que el oponente, si hace objetivo a este permanente, a este artefacto, con un hechizo o una habilidad, tiene que pagar dos manas adicionales, porque tiene rebatir dos, por eso tiene que pagar dos manas adicionales, para que dicho hechizo o habilidad no sean contrarestados. ¿Vale? Bien, pues cuando entra en juego, exilias el artefacto o otro objetivo que controla un oponente, hasta que el Relicario de la Rosa del Crepúsculo deje el campo de batalla. Ah, vale, amigo, cuidado, esto ya existe algo parecido, de coste dos, ¿cómo se llama? Es un féretro, féretro de cristal, se llama, es un féretro de cristal, yo creo que se llama féretro de cristal, la carta puede ser, de coste dos, y lo hace para criaturas de coste tres o menos del rival, y esa carta siempre ha visto juego. Cuando salió originalmente, no hace mucho, en el Trono del Drain original, hace dos o tres años, ¿no? ¿Sale el Trono del Drain? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Bueno. Y posteriormente, cuando ha salido otra vez en las Tierras Salvajes del Drain, es una carta que ve juego. Pero esta, diréis, ah, pero esta te obliga a sacrificar artefacto, criaturas, sí, pero que no pasa nada, que puedes estar sacrificando una ficha de tesoro, o un artefacto que quieres, hemos visto varios artefactos, o criaturas que queremos sacrificar, la carta creo que es buena, y además es difícil de hacer el objetivo, porque tiene rebatir dos, y además no tiene pega, exilia cualquier artefacto, o cualquier criatura, independientemente de su coste, mientras esto esté en juego. Creo que esta Relicario de la Rosa del Crepúsculo, es una carta buena, y creo que va a haber juego, ¿de acuerdo? Ya sé que no la puede jugar cualquier mazo, porque el coste adicional para lanzarla, es complicado, pero ciertos mazos blancos de artefactos, la van a querer jugar de cuatro en cuatro, porque me parece que es un remover bastante bueno. Y además, como es un artefacto por sí mismo, lo puedes usar para girarlo, para otras cosas, no hace falta que lo repase otra vez, ¿verdad? Pero sin ir más lejos, lo acabamos de comentar, lo puedes usar para jugar la Guardiana de la Gran Puerta, por ejemplo, o lo puedes girar para poner contador más uno, más uno sobre la defensora del cielo interior, ¿vale? O para otras habilidades que hemos visto de girar artefactos. Esta carta creo que es bastante buena, me está dando miedo el mazo de artefactos blanco, porque la cantidad de cartas blancas de artefactos buenas que han sacado es altísima, altísima, ¿eh? Muy buena esta carta, tanto para construido como para limitado. No vale para cualquier mazo, como digo, pero para mazos de artefactos va bastante bien, seguro. Remolino de Arenas Movedizas por 6 instantáneo, exile la criatura objetivo, te cuesta 3, si hace objetivo una criatura que esté girada. Carta para limitado, ¿vale? En construido tenemos removals mucho más eficientes, de coste 1 o coste 2, que matan cosas, no hace falta irse a una carta que posiblemente te acabe costando 6, o en el mejor de los casos 3. En limitado, en limitado es buena, porque las criaturas se giran, en limitado los jugadores atacan, ¿vale? O giran criaturas para activar habilidades o para lo que sea. Entonces las criaturas se van a girar y vas a poder jugarlo por 3, e incluso por 6, a velocidad de instantáneo, la carta es jugable en limitado. Una buena carta para limitado, pero no para construido. Remolino familiar por 2, instantáneo, eliges una de entre las dos opciones que tiene. Las criaturas que controlas obtienen más 1 o más 1 hasta el final del turno, o las criaturas que controlas ganan la habilidad de antimaleficio hasta el final del turno. Una carta decente, decente para limitado, decente para construido. ¿Por qué? Te da protección a tus criaturas, o le da más 1 o más 1 a tus criaturas para mazos, agresivos. No digo que se vaya a jugar esta carta, construido en estándar, quiero decir, pero bueno, he visto cosas peores, ¿vale? O sea, no es la peor carta del mundo, y si algún día dices, anda mira, un mazo que juega Remolino familiar, pues no me sorprende, porque la carta al menos es versátil, o protege o dopa, y eso es suficiente para un mazo agresivo, Para que sea suficientemente buena. Qué pena que sea antimaleficio, porque si en lugar de decir la palabra antimaleficio, llega a decir indestructible o algo así, uff, uff, podría ser brutal, ¿vale? Pero no es el caso. Me parece mejor en limitado, obviamente, que en construido. Sabueso travieso, por 3 es un 3-1 destello, es un perrito, ¿vale? Que va ahí con un artilugio, es un brazo de gnomo, puede ser un brazo, puede ser un brazo de gnomo, ¿verdad? Qué travieso el sabueso. Bueno, el caso es que tiene destello por 3-1-3-1. Cuando entra en juego, regresas hasta un otro permanente objetivo que controlas a la mano de su propietario, ¿vale? Te regresas algo a la mano para rejugarlo otra vez. Es interesante, pero no. Sería bueno, sería buena esta carta, y se jugaría seguro, si en lugar de regresarlo a la mano, lo sacase de juego y lo devolviese a continuación, porque lo utilizarías para disparar habilidades de entrar en juego, ¿no? Pero esto te requiere subirlo a la mano y tener que volver a jugar la otra carta que te has subido a la mano en mucho costo y tal. Hombre, es cierto que tiene destello y eso te permite jugarlo en respuesta a ¿O que me vas a matar este bicho? Pues mira, juego el sabueso y me lo devuelvo a la mano y lo salvo. Pero son trucos para limitado, para construido, para formato estándar, yo creo que es insuficiente. Si este perro fuese artefacto, podríamos hablar de él como una posibilidad. Si tuviese un tipo de criatura más útil, porque perro no tiene sinergias ahora mismo con nada en estándar, podríamos hablar. Pero sobre todo, como os digo, esta carta sería muy buena si el texto dijese lo saca de juego y lo vuelva a meter. Porque ahí se dispararían automáticamente a través de las habilidades. Así que bueno, carta para formato limitado. El limitado me parece que es buena. El limitado puedes usarlo para mil cosas. Decentes. Salto acrobático. Instantáneo. La que otro objetivo tiene más uno, más tres y volar hasta el final del turno. Y además la enderezas. ¿La carta es buena? Es un limitado, otra común. Madre mía, cómo va a venir el color blanco el limitado. ¡Guau! El limitado es un trucazo. Más uno, más tres, la enderezo, vuela. O sea, ¿qué estás haciendo? Que hagas lo que hagas, te voy a bloquear y te voy a matar a tu criatura que está atacando. Me parece muy buena para el limitado. E incluso para construido es decente por varios motivos. Por el volar, por el más uno, más tres y por el enderezar. Porque hay ciertos mazos de truco, de combo, no es la primera vez que los vemos, en los cuales tienes una criatura que al girarla hace algo y con esto la puedes enderezar múltiples veces. Bueno, con esto y otros hechizos similares la puedes enderezar múltiples veces entonces salto acrobático parece que es una carta obviamente un trucazo buenísimo para el limitado y es común preparaos siempre que ataquéis con vuestra criatura voladora pensando que va a pasar tranquilamente por encima de las criaturas del rival preparaos para el salto acrobático que solamente cuesta mona blanco. El limitado va a ser una locura este color blanco y en construido es una carta jugable. No creo que la vayamos a ver nunca pero si hay un mazo que la pueda aprovechar la va a aprovechar. Sierras con resorte por dos artefacto destello es decir, por cierto destello no sé si se me olvidó explicar lo que es destello por si alguien que está viendo el vídeo no lo sabe. A ver, por cierto si alguien no sabe algo alguna vez uy, que es destello no lo ha dicho no lo ha explicado San Google, ¿vale? O sea, tenéis a vuestra disposición toda la información del universo aquí contenida en un teléfono móvil o en el PC que estéis utilizando para ver esto o lo que sea Google destello Magic ¿qué significa destello en Magic? Yo que sé lo que queréis poner y Google os lo va a explicar. Bueno, destello quiere decir que la puedes jugar a velocidad instantánea. Bien, cuando las sierras con resorte entran al campo de batalla hacen 5 puntos de daño a la criatura girada objetivo que contra un oponente ¿vale? Por solamente 2 de mana 5 de daño a una criatura objetivo tiene que estar girada ¿vale? Pero 5 de daño por 2 de mana a velocidad instantánea me parece brutal y además es un artefacto que se queda en mesa y luego puedes utilizar para otras cosas ¿vale? Entonces incluso solamente con lo que acabamos de leer para construido me vale mazo de control que espera que el rival ataque con criaturas pues bueno, mira atacas, giras la criatura vale, pues toma por 2 de mana te mato cualquier criatura que tengas incluso un shoulder ¿vale? Mata a shoulder lo cual también es relevante y luego además se queda en mesa como artefacto lo cual puedes usar para sinergias que hemos visto 1000 tiene elaborar con artefacto 4 pagas 4 exilias otro artefacto del juego o de tu cementerio se da la vuelta y se convierte en un 5-5 a un vehículo vehículo 5-5 con tripular 1 o sea, es decir tienes que girar criaturas con fuerza que sumen 1 al menos y además que tiene una habilidad que girar 2 artefactos enderezados que controlas que se convierte en criatura con eso vale, o sea se puede convertir en criatura aunque tú no tengas criaturas para tripular o sea te autotripula con artefactos aunque no sean criaturas ¿qué es esto? ¿qué es esta carta? esta carta es muy buena esta carta es muy buena para limitado es una bomba que flipas en limitado es una bomba increíble es infrecuente es que además es poco común en limitado me parece buenísima y en construido ultra jugable también defensivamente hablando y ofensivamente hablando es un 5-5 fácilmente activable en muchos tipos de mazos muchos tipos de mazos lo pueden aprovechar incluso hasta mazos de control sin apuras que no lleven criaturas pero que sí lleven artefactos van a poder activar esto como un 5-5 para atacar o para bloquear o lo que sea esta carta es buenísima las sierras con resorte qué locura de color blanco hacía mucho tiempo que el color blanco estaba un poco en entredicho por la calidad de cartas que le estaban dando desde hace ya unos cuantos años bastantes años la verdad es que el año pasado y este año le han dado las white winnies tienes los mazos agresivos de soldados los mazos agresivos de humanos y el color blanco ha vuelto un poquito a donde le corresponde además el color blanco siempre es un buen color de complemento para los mazos de control por los remover masivos blancos siempre es así pero el color blanco está un poco adolecido por falta de cartas buenas pues de cartas buenas de verdad de cartas buenas que generan mazos nuevos no simplemente bichos buenos que es lo que ha pasado los soldados y los humanos son simplemente bichos buenos o el color blanco en los mazos de control es simplemente pues la ira de dios blanca el remover al masivo blanco pero en esta colección es la primera vez en mucho tiempo que estoy viendo genuinamente que el color blanco aporta algo distinto nuevo y realmente poderoso y con calidad y con sinergias creo que el color blanco viene realmente fuerte tanto además para construido como para limitado ya he dicho que no iba a hablar de limitado pero me estoy yendo muy por las ramas y llevo ya casi 1 hora 10 de vídeo madre mía tiradora de las mil lunas por 2 es un 2-2 soldado humano buenos tipos de criatura y por 2 es un 2-2 empezamos bastante bien común por cierto que cuando ataque puedes pagar 3 y cuando lo hagas gira la criatura objetivo ay que lástima la habilidad es una habilidad diseñada para formato limitado porque su habilidad es para girar posibles bloqueadores del rival en construido como digo siempre en construido hay pocos bloqueos ¿vale? porque hay mazos que ni siquiera llevan criaturas entonces la habilidad es buena pero no es necesaria fundamentalmente en construido para esto te metes un removal y te cargas la criatura del rival y ya está y te dejas historias pero en limitado la carta es buena porque en limitado te quitas el bloqueador molesto en medio y sigues atacando con tu osito por 2-1-2-2 de hecho por 2-1-2-2 en limitado es una carta jugable y con esta habilidad extra se vuelve todavía más interesante y para limitado como digo y para construido creo que por 2-1-2-2 soldado humano hay mejores soldados humanos que esta habilidad vanguardia de la rosa por 2 es un 3-1 caballero y vampiro buenos tipos de criatura pero parece que no hay sinergias de caballeros y de vampiros actualmente en estándar suficientes para el color blanco al menos sobre todo los vampiros vampiros rojos negros azules sí que hay pero con el color blanco no bueno pagas 1 sacrificas otra criatura o artefacto y gana indestructible hasta el final del turno se gira bien en los últimos años hemos encontrado en estándar bastantes criaturas de coste 2 blancas que son 3-1 y que ganan indestructible de alguna manera y la verdad es que la mayoría de ellas han visto juego ¿vale? repasadlas o sea criaturas de coste 2 blancas que ganan indestructible de alguna manera o se protegen de alguna manera todas han visto algo de juego ¿por qué? porque son soldados o son humanos o son caballeros tienen tipos de criatura buenos y esta pues no la descartéis no descartéis que acabe viendo juego en algún mazo de ese estilo no me parecerá mejor de las que ha salido tampoco me parecerá peor pero necesita encontrar un mazo que la quiera aprovechar no es mala para construido y podría haber juego en un futuro en construido y en limitado es decente en limitado es decente porque por 2 es un 3-1 o sea rellena la curva de tu mazo tienes así jugada de segundo turno en los ataques y bloqueos va a morir pero también es posible que sea de por delante alguna que troca o ante 3 así que bueno el intercambio es justo es correcto y tienes la posibilidad de darle indestructible lo cual está bastante bien así que bueno una carta decente para limitado y decente para construidos si encuentras un mazo viaglifo inestable por 5 artefacto raro vamos a ver porque ya estoy viendo que se puede dar la vuelta cuando entra en juego si lo lanzaste tienes que jugarlo no vale truquear no vale reanimarlo del cementerio o lo que sea si lo lanzaste por cada jugador es decir tú el rival normalmente en Magic Arena como mi canal está orientado a Magic Arena los únicos jugadores que hay son tú y el rival no hay 2 contra 2 ni cosas de ese estilo ni todos contra todos de 5 jugadores ni cosas de esas dijeron que lo iban dijeron hace un par de años que estaban trabajando en el 2 contra 2 nunca más se supo bueno eliges una criatura con fuerza 2 o menos que controla dicho jugador y luego destruya todas las criaturas excepto las criaturas elegidas de esta manera es lo que os decía el color blanco se estaba jugando en los últimos años en control por el removal masivo este es un ejemplo de removal masivo pagas 5 lo lanzas ya sea desde la mano o desde donde sea pero hay que lanzarlo no vale ponerlo en juego es lanzarlo jugarlo pagando sus costes los que tenga o los que requiera bueno pues entonces eliges una criatura de fuerza 2 o más no de fuerza 2 o menos y destruyes todas las criaturas estas otras criaturas que has elegido vale si es que has podido elegir alguna bueno si es una ira de dios básicamente pero luego tiene elaborar con artefacto puedes pagar 5 y exiliar otro artefacto del juego o de tu cementerio y se da la vuelta y se convierte en un glifo andante gira arena que es un artefacto 5-3 vuela vale bastante potente que siempre que un oponente lance un hechizo durante su turno no puede atacarte a ti o a los cleanse walkers que controlas este turno diréis bueno pues simplemente ataca primero y luego juega los hechizos evidentemente o sea no es una gran pega esa primera habilidad y luego cada oponente que te atacó a ti o a un cleanse walker que controlas este turno no puede lanzar hechizos wow que es buenísima vale o sea es decir si atacas luego no puedes lanzar hechizos si lanzas hechizos luego no puedes atacar oh wow obviamente lo primero que tiene que hacer el rival es matarte el glifo donde antes gira arena pero es que claro te acaba de hacer un mucho por uno te ha jugado esto y te ha matado es una ira de dios vale te mata todas las criaturas grandes es cierto que las pequeñas se salvan vale todas las que tengan bueno todas no una una pequeña mejor dicho se salva de fuerza dos o menos pero bueno puede que limpies la mesa de criaturas grandes o que limpies todas las criaturas de la mesa también y luego elaborar con artefacto es caro vale la carta es buena pero claro el efecto pero es un artefacto que se queda en mesa la carta es buena esta carta es buena porque es un artefacto de coste 5 que hace una habilidad tipo ira de dios con la cual posiblemente limpies completamente la mesa y luego más adelante puedes elaborar este artefacto y convertirlo en una criatura que es muy buena que el rival tiene que quitarse en medio porque si no le va a frustrar todo su tal una carta bastante buena en limitado obviamente una bombaza pero ya os he dicho antes todas las raras y todas las míticas en limitado son siempre bombas y o casi siempre son buenísimas vamos y en construido no está nada mal como carta yo la veo jugable especialmente para el mazo de artefactos muy buena carta oye por fin última carta blanca de la colección ángel resplandeciente lo han reeditado esta carta en su estándar cuando salió en Ixalan en Ixalan sí yo supongo que sí bueno la ha jugado muchísimo porque la ha jugado en mazos de ángeles en mazos tipo white winnie en azorius flyers en miles de mazos ha jugado esta carta ángel resplandeciente es una carta le tengo mucho cariño y me encanta que la hayan reeditado otra mítica por 3 es un 3-3 vuela si durante un turno has ganado 5 o más vidas creas un ángel 4-4 vuela vigilancia ni más ni menos y por sí mismo es un 3-3 por 3 con el cual puedes pagar 6 para que hasta el final del turno gane más 2-2 y vínculo vital es decir pega de 5 con vínculo vital ganas 5 vidas y crea un ángel 4-4 esta carta es buenísima y me hace mucha ilusión verla reeditada de nuevo en Magick Arena verá juego o no verá juego va a haber juego la gente se ha olvidado de los ángeles pero se puede hacer un mazo de ángeles decente en estándar esto podría ayudar a que volviese el mazo de ángeles en estándar de hecho es lo primero que voy a mirar a montar un mazo de ángeles en estándar lo siguiente mazos de ganar vidas actualmente no hay mazos de ganar vidas en estándar pero es cuestión de tiempo si hay cartas como esta pueden surgir los mazos de ganar vidas y simplemente mazos agresivos con blanco también es una carta que es decente para ese tipo de mazos muy buena reedición me llevo una alegría con esta última reedición y aquí tenemos el color blanco me ha parecido increíble no sé que os ha parecido a vosotros pero me parece imposible que los otros colores superen lo que acabamos de ver en el color blanco absolutamente espectacular me ha encantado tanto para construido como para limitado como por temáticas propias soldados humanos artefactos la temática de los gnomos encima me sacas esta reedición de ángel las cartas que se dan la vuelta creo que en general están por debajo de lo que esperaba de ellas esperaba más de las cartas que se dan la vuelta esperaba que se diesen la vuelta y fuesen bombas loquísimas y no es el caso hay alguna cosita que está bien y eso pero en general wow y para limitado los removals que han sacado blancos ¿habéis visto los removals blancos que han sacado y los trucos de todo tipo? trucos de todo tipo removal todo tipo estoy alucinado y emocionado me ha encantado me ha parecido espectacular no sé que os ha parecido a vosotros pero debajo del vídeo en los comentarios quiero leerlo y además por cierto este vídeo lo voy a subir a YouTube en formato estreno es decir como en un falso directo ¿vale? yo lo estoy grabando en otro momento lo voy a subir esta tarde y lo voy a poner como estreno es decir que vais a poder verlo vosotros en un falso directo comentándolo en vivo en directo en el chat mientras lo veis yo no estaré seguramente porque voy a estar en un concierto de Saratoga esta noche probablemente así que no voy a poder estar cuando se estrene el vídeo pero bueno allí luego veré los comentarios que habéis puesto y puedo leer también el chat del falso directo y a lo mejor lo leo un poquillo a ver qué opináis vosotros pero sobre todo esta parte final me gustaría leer mucho vuestra parte final tanto del chat en directo que estáis diciendo ahora y luego los comentarios vale voy a hacerlo de siempre pido disculpas perdón estoy 100% seguro de que he leído mal alguna carta alguna cosa he interpretado o he leído mal pero es que es muy fácil cometer algún tipo de fallo cuando lees cartas que todas todas hasta las comunes malas tienen 10 líneas de texto vale estamos hablando de la colección con más no sé si es la colección con más texto de la historia la verdad no he visto nada sobre el tema pero no me sorprendría que mañana alguien dijese sí sí es la colección con mayor texto de la historia con más palabras o más letras de texto en sus habilidades de toda la historia de Magic no me sorprendería en absoluto porque fijaos fijaos este o sea es así constante hasta las comunes hasta las comunes bueno esta tiene solo 3 líneas de texto ojo solo 3 se agradece vale pero es que esta otra tiene por delante 4 y 5 9 y por detrás tiene otras 8 más vale y así todas las cartas de la colección entonces estoy seguro de que he cometido algún fallo en alguna carta estoy seguro de que he interpretado mal alguna cosa o he dicho mal alguna cosa porque es inevitable es imposible sobre todo porque usted no aquí solo cuando la gente hace vídeos o un programa de radio o un podcast o lo que sea suele hacerlo un grupo de 2, 3, 4 personas y cometen errores fijaos cometen errores constantemente todos pero siempre al instante hay una persona que dice no no perdón que has dicho mal tal no ah si si claro me he equivocado no se que y siempre hay gente ayudándose y aún así cometen muchísimos errores y tal y aún así se pasa alguna vez algún error pues imaginaos estando solo pero bueno pido disculpas como digo si he cometido algún tipo de falla al leer alguna carta lo que si que no pido disculpas es al dar mi opinión seguro que me he equivocado en todas las cartas seguro que he dicho esta es buenísima y luego es malísima seguro que he dicho alguna esta es malísima y luego es buenísima y al revés y todo seguro que he dicho todo al revés todo mal pero son opiniones personales subjetivas ingenuas por mi parte y simplemente de primera impresión es la primera vez que estoy leyendo la colección casi todas las cartas para mi son completamente nuevas incluso muchas de las habilidades y a lo mejor mi opinión es más acertada o es menos pero no deja de ser una opinión una primera impresión sobre todo me lo he pasado genial y espero que vosotros también os lo hay pasado genial ya sabéis patrocinador oficial del canal Car Market tenéis el enlace abajo del vídeo en la descripción la mejor tienda online que podéis encontrar para comprar y vender cartas de Magic es una pena que solamente esté para Europa y ojalá algún día pueda estar a nivel mundial para todos los seguidores que estéis en América que tengo muchísimos seguidores en América y en otras partes del mundo también lógicamente en Asia en África un saludo a todos todos los que me estéis viendo desde fuera de España muchísimas gracias por estar ahí por supuesto y luego tenemos también el tracker oficial del canal Antapet.gg ya sabéis que es un tracker muy muy bueno tiene una versión básica que es gratuita 100% que solo con esa versión básica 100% tenéis montones de cosas súper útiles la ayuda en draft en formato limitado en todo etcétera etcétera y luego tiene una versión premium de pago que te da otro montón de funcionalidades súper útiles adicionales pero tampoco es obligatorio a pagar que haya comentado por ahí a alguien y quería dejar eso claro yo soy un tracker que la parte gratuita del tracker hace lo mismo que hacen el resto de trackers o mejor solo que adicionalmente tienen más cosas que el resto de trackers hace cosas este tracker que no hacen el resto de trackers eso sí es de pago es la versión premium pero bueno como digo también quería dejarlo claro porque he visto algunos comentarios negativos en ese sentido por ahí pero es que es de pago es de pago solo si quieres pagar si no quieres pagar tienes todas las funcionalidades básicas de un tracker disponibles e incluso más de lo habitual que otros trackers así que bueno por eso digo que si descargáis el tracker con el enlace que os dejo abajo en la descripción al igual que si vais a Karmarker a comprar cartas me estáis ayudando a mí así que os lo agradezco un montonazo y no me enrollo más estoy alargando un poquito porque sé que estáis en el chat en directo viendo el estreno del vídeo y luego también porque quiero leer los comentarios de lo que estoy comentando aquí me gustaría ver vuestras opiniones respecto a Karmarker respecto a Untappet respecto a la colección el color blanco y respecto a Island y nada me lo he pasado genial la verdad es que lo he disfrutado un montonazo y por eso lo estoy alargando también una hora veinte madre mía creo que el enlace es más largo de la historia del juego que he hecho nunca de un solo color quiero decir y esto viene a demostrar que el texto de las cartas es más largo que cualquier otro casi seguro que es por eso bueno nada más espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau